Empecemos con el análisis Este modelo es compatible con procesadores C1B3 y B4 Tiene 8 ranuras para memoria DDR4 de hasta 2400 MHz Si es que tienes un C1B4 Y si usas un C1B3 la frecuencia a tope será de 2133 MHz o menos Obviamente tenemos Quad Channel Para poder usar el Quad Channel deberás de tener como mínimo 4 módulos de RAM De lo contrario solo funcionarán en Single Channel o Dual Channel Incluso Triple Channel Esta es la revisión 2.0 Que ya lleva bastante tiempo con nosotros Más o menos un año Y tal parece que no va a salir otra revisión pronto Las conexiones de energía para la placa base y el CPU están en este lado Por lo que dependiendo del modelo de gabinete que tengas El cableado te resultará cómodo o no Aquí van las conexiones para encendido y reinicio Aquí conectas los USB del gabinete Este es para el audio frontal del gabinete Cuenta con una sola conexión para LED RGB Tres pines son para RGB y un pin es para alimentarlo Puedes controlar el RGB del dispositivo que vayas a comprar Y que cuente con su propio software y si es que lo tiene Yo no he podido probarlo Esta información lo he sacado de los pocos usuarios en foros y tiendas online Que han contado sus experiencias usando esta conexión Tenemos 3 ranuras PCI Express por 16 Deben de saber que de estas 3 ranuras Las dos primeras funcionan y reconocen la tarjeta de video que le vayas a poner Pero la tercera ranura no daba imagen o señal Traté de investigar el porqué de esto pero no pude encontrar el motivo Pero si le colocaba un adaptador PCI como estos Si los reconocía sin problemas Por lo cual esto me indica de que esta ranura es perfectamente funcional Para cualquier tarjeta de expansión que no sea una tarjeta de video Además de que por estar tan abajo te será difícil de que puedas colocar Una gráfica que no sea estrecha o delgada Aparte te va a obstruir todas estas conexiones Aunque físicamente las 3 ranuras son por 16 Solamente la segunda ranura funciona enteramente por 16 Por lo que tu tarjeta de video deberá ir en esta segunda ranura Ya que aquí funciona por 16 a 3.0 Mientras que la primera y tercera ranura funcionan por 8 Estas dos ranuras PCI Express me hubieran encantado de que sean por 4 Aún así no tienen nada de malo y funcionan sin problemas Los puertos CM2 Ambos puertos CM2 son completamente compatibles con SSDs NVMe Y no aceptan SSDs MSATA El primer puerto es PCI Express x4 generación 3 Mientras que el segundo puerto también es PCI Express x4 pero generación 2 Recomiendo colocar aquí tu NVMe para aprovechar sus velocidades al tope He probado ambas ranuras y la placa base lo reconoce al primer encendido Todo está correcto en este apartado El SSD puesto en la primera ranura no bloquea o inhabilita alguno de los puertos SATA Tampoco lo hace si lo colocas en el segundo puerto M2 Todos los puertos SATA funcionan correctamente Tengo varios discos duros y todos son reconocidos y trabajan de forma correcta Desconozco si se inhabilitan algunos puertos SATA 3 al colocar 2 NVMe en ambas ranuras al mismo tiempo No pude corroborar esto ya que no cuento con dos de estos SSDs Pero para corroborar esto me contacté con la tienda y ellos me dijeron que efectivamente Ambas ranuras solo son compatibles con SSDs NVMe y que no deshabilita ningún puerto SATA El tercer slot sirve exclusivamente para tarjetas Wi-Fi o Bluetooth Pero tiene que ser de formato M2 Que son similares a un SSD NVMe o SATA Pero con una longitud más corta Porque intenté usar mi tarjeta Wi-Fi Bluetooth de hace 6 años y no era compatible En esta parte de la placa tenemos 4 puertos USB 3.0 y 4 puertos USB 2.0 Aparte de entrada para mouse y teclados antiguos Todos los puertos USB tanto externos como internos si funcionan Y aunque las velocidades en los puertos 3.0 son ridículas Esto se debe a que usé un SSD junto con este adaptador USB 2.0 que obviamente lo limita El puerto Ethernet funciona bien Hasta ahora no he tenido queja alguna Además cuenta con audio 5.1 que tiene una calidad estándar No te va a impresionar pero tampoco te va a decepcionar En la Yoshile integrado le da un toque premium a este modelo pero créeme no es para tanto Ya que si retiramos esta cosita la placa se parece y se ve como un modelo X99 más de los tantos que existen Uno pensaría que dentro de todo esto le pusieron disipadores o algo que ayude en el rendimiento general de la placa Pero no, justo aquí se encuentran estos pines y una leyenda en inglés que dice siempre poder y sistema operativo poder En esta parte tenemos otro más con la misma función No pude encontrar información sobre esto Pero si en el futuro por alguna razón aparezca información detallada sobre esto y necesitemos tocar esto por X motivo Forzosamente tendrás que retirar el Ioshile por completo Aquí hago una pausa para avisarte que si tienes pensado en comprar algún componente que recomendaré en este video Puedes hacerlo junto con la extensión de Letyshops Yo lo he usado y me ha ahorrado el gasto de envío de este kit También se acerca el 11-11, día mundial del shopping Los mayores descuentos del año en casi todas las tiendas chinas Y en AliExpress tendrás ofertas de hasta el 70% de descuento También te pueden devolver hasta el 5% de dinero gastado en tu compra con el servicio de cashback de Letyshops Gracias a la extensión de Letyshops en el navegador podrás ver el historial de precios y saber si los descuentos son verdaderos o no Y también se puede activar el cashback con la misma extensión Y empecé a llenar mi carrito de compras pero ojo Lo voy a pagar el 12 de noviembre para recibir mejores descuentos los días 11 y 12 Ahora Letyshops decidió arreglar tu 2020 sorteando un super premio, un Letycar Así es como ellos lo han bautizado Puedes aprovechar la promoción del 11-11 y participar en el sorteo a la vez Solo tienes que registrarte con el enlace que te dejaré en la descripción Compartirlo en tus redes sociales y hacer una compra de mínimo 1 euro Y listo, estarás participando en el sorteo por el Letycar Participan los usuarios registrados con los siguientes países Más información y links en la descripción Y listo por ahí tratarían de enviármelo Pero no importa que chipset tenga este modelo, ya sea X99 o C612 Y ha pasado mucho tiempo y muchas reviews en foros y en YouTube Y se ha corroborado que cualquier BIOS mod, incluido el hack de Turbo Es 100% compatible y estable con los dos chipsets En días pasados era una información algo incierta Por lo que siempre era recomendable ir por la versión con chipset de X99 Y un Xeon en su versión final obviamente Tenemos 6 fases de alimentación, esto es igual en la mayoría de modelos X99 y X79 chinos El disipador activo es bueno o malo, eso dependerá del criterio de cada persona Muchos han tenido problemas con esta cosita mientras que otros ninguno Afortunadamente en mi caso no he tenido problemas por ahora Y créeme que esta placa si necesita esa ventilación activa El disipador de los VRM giran a todo lo que dan desde que prendes la PC Y son casi insonoros, así que no importa si tu PC está en reposo o en plena carga de trabajo Los mini ventiladores no van a aumentar su velocidad o ruido Porque no existe forma de controlarlo, ni siquiera de forma manual Una forma de disminuir en algo el calor que disipan estos enfriadores Es colocar justo encima de esta zona un ventilador que absorba ese aire caliente Y lo expulse fuera del gabinete Porque en serio, esta zona sí que se calienta Pero ojo, esto se debe a los programas de estrés que llevan a PC al máximo en carga y uso No es como que vayamos a comprar este kit y usarlo solamente para correr programas de estrés todos los días ¿O sí? El ruido al menos para mí es muy bajo, casi ni se escucha Aunque en la grabación se escucha de que es ruidoso En la vida real yo apenas lo llego a escuchar Tal vez el micrófono de mi iPhone es muy sensible ¿Es eso o es que yo ya me estoy quedando sordo? Tienen sus propias mini conexiones para esto Lo cual es una lástima Pensaba de que eran las conexiones de siempre Y planeaba usarlos para ampliar la ventilación del gabinete Existen reemplazos para esto Por lo cual en un futuro si se te malogran Puedes hacer el reemplazo fácilmente No es difícil desarmarlo Personalmente si me llegan a fallar Yo les pondré un disipador pasivo de toda la vida Si encuentro el disipador que encaje perfecto Dejaré el link de compra en la descripción de este video Cuenta con un conector para disipador del CPU de 4 pines Y 3 conectores más de 3 pines para ventiladores Los cuales no son reconocidos ni en el BIOS ni con programas de monitoreo dentro de Windows 10 Así que los ventiladores extras que vayas a colocar trabajarán a su máxima velocidad El disipador si se puede manejar si cuentas con un conector de 4 pines Incluso la misma placa base puede manejarlo de forma automática o manual con el BIOS de fábrica Con respecto al BIOS de fábrica te viene con la versión actualizada por el fabricante o vendedor Eso no lo tengo muy claro Es estable y tiene las opciones básicas como gestionar el tiempo de la memoria RAM Y tener un overclock limitado para procesadores con el multiplicador desbloqueado O sea los EOS 1600 Para aumentar la frecuencia de la memoria RAM a 2400MHz Tendrás que indicar esa frecuencia y luego entrar a esta opción y hacerlo manualmente Para la frecuencia de 2133MHz no tendrás que hacer nada El BIOS ya lo reconoce por defecto Dependiendo del modelo de Xeon que vayas a colocarle a esta placa base La frecuencia de la RAM puede variar Existe en Xeon que su frecuencia máxima es de 1866MHz Y no podrás hacer mucho ya que así vienen de fábrica Y por si te lo preguntas Este procesador y placa base son compatibles con memorias DDR4 de escritorio Lo probé con dos memorias de 8GB de 3200MHz Y lo reconoció al primer encendido La frecuencia se ajustó automáticamente a 2133MHz Todo este kit irá acompañado con este disipador de parte de Banggood que vale $20 También usaré esta RX 580 de la marca Jeston Puedes encontrar modelos similares en la misma tienda Un NVMe de la marca Crucial de 500GB Y la fuente de poder es una Corsair de 750W 80 Plus Bronze No tuve ningún contratiempo al momento de instalar el sistema operativo Obviamente coloque el SSD en la primera ranura M.2 El SSD NVMe fue reconocido al instante y sin configurar nada en la BIOS que era de fábrica Hasta ese momento no le había flasheado ningún BIOS mod En muchos foros indican que para el primer encendido se tiene que colocar una sola memoria RAM en la primera ranura para instalar Windows Luego de eso ya puedes poner el resto de tu memoria si usarlo sin problemas Si tu placa base no levanta intenta colocar solamente una memoria RAM en la primera ranura Tal vez esa sea una posible solución Esto te va a resultar interesante Las memorias RAM deben ir colocadas una seguida de otra partiendo de este punto Si pones 2 tendrás dual channel Con 3 triple channel Con 4 quad channel Con 5 la PC no enciende Con 6 la PC enciende y continúas teniendo quad channel más 2 memorias en dual channel Con 7 la PC tampoco prende Y obvio con 8 memorias puestas la PC prende normal y trabajan en quad channel Si por algún motivo junto con tu compra no te incluye el CD con los drivers Puedes entrar a la página de Juananxi donde podrás encontrar todos sus modelos de placas Y bajar los drivers necesarios Incluso lanzan una actualización de BIOS cada cierto tiempo He subido estos mismos drivers a Mega para que lo descarguen más rápido Ya con Windows 10 instalado abrimos ID64 para tener un reporte más detallado de esta plataforma Una curiosidad de esta placa base es que según el fabricante la capacidad total de RAM que soporta es de 256 GB Pero AIDA64 me indica de que solo soporta 192 GB No sé a quién creerle Esto es algo que me será difícil averiguarlo porque veo complicado comprar los 256 GB de RAM para corroborarlo Con 128 GB de RAM tengo para varios años La RAM tiene chips de la marca Hynix, son algo más baratos que una RAM de marca Samsung Durante las pruebas para la RAM han estado muy estables y con temperaturas normales Obtendrás un buen rendimiento por el precio o algo económico de estas memorias RAM La RAM del servidor no lo pude aumentar a 2400 MHz con este SEO Lo he intentado y la PC no logra cargar Windows 10 y se reinicia antes de llegar Las memorias de escritorio si logré aumentar sus frecuencias a 2400 MHz, pero al primer uso me dio pantalla azul Luego de eso no volvió a suceder, pero lo sentí algo lajeado o inestable mientras lo usaba Tal vez no he encontrado los parámetros correctos Seguiré intentando y en la descripción colocaré los timings correctos para la memoria de escritorio y de servidor Pero deben de saber que esto es forzar el procesador para que soporte frecuencias de 2400 MHz Puede no ocurrir nada y tu PC durará años, como también puede ocurrir fallos Incluso que se llegue a morir alguna memoria RAM o una ranura para esta O lo que es peor, el procesador El Xeon 2678 V3 tiene la misma popularidad que el 2689 para la plataforma X79 Tiene 12 núcleos y 24 hilos Su precio es económico y este año en lugar de subir ha estado con una tendencia a la baja Indiqué al vendedor que deseaba tener el procesador en su versión final y así fue Con esto ya tenemos asegurado una completa compatibilidad para el hack de Turbo Boost Las primeras pruebas que les mostraré serán con el BIOS de fábrica y sin tocar nada Ya que todo estaba optimizado por el vendedor según me contó Luego les mostraré las pruebas después de haber instalado un BIOS Mod con hack de Turbo incluido Y el motivo de por qué lo hice En el benchmark de CPU-Z muestra que no está tan alejado de un Ryzen 7 3700X El benchmark de CPU-Z es muy confiable por lo cual los diferentes modelos de Ryzen 7 le dan una paliza en mononúcleo, pero en multinúcleo está a la par y o supera a muchos de estos Ryzen En pruebas con Cinebench R20 nos pone por encima de un i5-3550 y por debajo de un i7-4850HQ Este es el puntaje en mononúcleo en el resultado multinúcleo estamos por encima de un Ryzen 7 en mi 700X y muy pero muy por debajo de un 3 Reaper Cinebench R20 es la versión actualizada de Cinebench R15 Muchas personas continúan usando R15 por lo cual la base de datos de Cinebench R20 aún es corta Y es por eso que no vemos más modelos de procesadores en la tabla de puntaje Para los interesados en modelado 3D, animación o renderizado, hice pruebas con Blender Las 5 pruebas me tomó aproximadamente una hora en terminarlo No soy un experto en esto, no sé si es mucho tiempo o poco tiempo para terminar un trabajo de renderizado en 3D de esta prueba, pero aquí tienen los resultados, juzguen ustedes mismos Una de las cosas por las que yo quería esta plataforma era para usar el programa Handbrake Este programa sirve para comprimir el peso de tus videos sin casi perder calidad Un Blu-ray completo con un peso de casi 40 GB tardó aproximadamente 40 minutos en comprimirlo a 6 GB Y en mi experiencia comprimiendo Blu-rays puedo decir de que es un excelente tiempo En las diferentes pruebas de estrés y rendimiento todo este conjunto dio buenos resultados No tuve problemas de sobrecalentamiento con el procesador, ni congelamiento con Windows 10, ni cosas parecidas Lo único que me tenía nervioso era el calor en la zona de los BRM, aun con esos mini ventiladores girando a toda velocidad Este procesador es un diamante bruto, no tiene un excelente rendimiento por núcleo, eso está claro Pero su fuerte es que es muy bueno en trabajos y programas que requieren de varios hilos de ejecución, o sea multitareas Este es el fuerte y la ventaja de estos Xeon 2600, su buen desempeño en multitareas Existe una amplia lista de estos procesadores Xeon 2600, B3 y B4, y esta placa base te permite poder usarlos En juegos probamos algunos títulos en 1080p y todo en bajo El procesador rondaba el 20 y 30% de uso en la mayor parte de las pruebas La temperatura de los BRM son normales cuando usas esta PC en juegos La temperatura de los BRM son normales cuando usas esta PC en juegos de batería Para juegos este kit va sobrado, incluso con una tarjeta de video más potente que esta RX 580. El disipador me sorprendió bastante, los de Banggood me dejaron elegir un cooler para recomendárselos y creo que le atiné, ya que en lugar de elegir una refrigeración líquida cara y ostentosa, fui por este que es barato y con un bonito diseño. Al hacer las pruebas de estrés con este cooler las temperaturas no pasaban de 80 grados y por 20 dólares este disipador ha hecho muy bien su trabajo manteniendo a raya la temperatura de este Zeon, ojo, usando programas de estrés, en trabajos normales y juegos exigentes este cooler mantendrá tu procesador entre 60 y 70 grados, así que recomiendo este cooler de 20 dólares si tienes un Zeon 2600 v3 o v4. Lo pondré a prueba con un Zeon 1600 v3 en un futuro y veremos si también pasa la prueba. El link de compra estará en la descripción de este video. Ahora quiero contarles que después de instalar Windows 10, instalar los drivers, los programas que siempre uso y luego de configurar y darle los toques finales a toda esta plataforma, quiero decirles que no tuve esa sensación de tener una super PC. Ojo, no hablo de juegos, ya que eso depende mayormente de la tarjeta de video y del dinero que tú estés dispuesto a gastar en dicha gráfica. Hablo del día a día, en trabajos simples y exigentes, programas pesados y ligeros, etc, etc. Quise configurar y pulir todo este kit con programas y configuraciones básicas para dejarlo estable en todo sentido. Traté de ponerme en los pies de todos ustedes, que tal vez no saben cómo configurar el BIOS o usar programas casi desconocidos para mover ciertas configuraciones ocultas. Todo lo quise hacer de forma muy básica para un usuario normal, pero ¿saben qué? No lo logré, no lo sentí estable o super fluido como debería de ser o como yo pensé que sería. O sea, tenemos aquí un procesador de 12 núcleos y 128 GB de RAM, esto debería ser una bestia como estación de trabajo. En algunas cosas sí, pero en otras cosas no. Así que la única solución es, inevitablemente, el BIOS mod. ¿Y por qué digo inevitablemente? Porque para muchos hacer este procedimiento es algo peligroso si no se siguen los pasos correctos, así que ni modo, tendrás que hacerlo sí o sí. Pero aquí viene lo bueno, después de flashear el BIOS mod, todo se volvió super fluido, más silencioso, mejor optimizado, como si fuese otra PC, una verdadera estación de trabajo. El hack de Turbo Boost está completamente funcional y estable. Ahora tenemos un mejor consumo y menores temperaturas comparado con el BIOS de fábrica, el video lo tendrán pronto en estos días. Tiene que ser un video dedicado y bien explicado porque esto es algo peligroso si no se hace correctamente. Pero créanme que esto será lo más fácil del mundo. Hacer esto no va a darte más FPS en juegos, el rendimiento que acabas de ver es ese rendimiento que tendrás. Claro que también dependerá de la tarjeta de video que pienses en comprar. Ahora entiendo por qué esta placa base tiene la palabrita GAME. Porque para juegos va sobradísimo, pero si lo quieres usar como una estación de trabajo para creación de contenido o trabajos exigentes, deja mucho que desear. Aunque el BIOS de fábrica esté actualizado y sea muy bueno y estable, no lo es tanto como para aprovechar este kit X99 como una estación de trabajo. Muchos se preguntarán ¿por qué compré tanta memoria RAM? Pues para esto. Pues obvio que para usarlo como un SSD super rápido, me servirá para copiar archivos rápidamente, importar y exportar videos con un programa de edición. Y obvio usarlo para que cargue rápidamente los juegos. Esto es solo alguna de las tantas formas de aprovechar una gran cantidad de memoria RAM. Subiré un video sobre esto muy pronto. Lo bueno de esta placa base es su increíble margen de expansión a futuro, SSDs NVMe reconocidos al primer encendido y sin configurar nada en el BIOS, puertos SATA 3 y puertos USB completamente funcionales, BIOS de fábrica estable y con opciones de overclock moderado, tanto para las memorias RAM como para procesadores desbloqueados. El Clear Simos si funciona y te salvará más de una vez en caso de fallos al tocar algo en el BIOS. La suspensión o modo sueño si funciona. Para una estación de trabajo, el precio de todo esto es infinitamente bajo que una PC con piezas nuevas y de marca. Para juegos, el precio de este kit está más o menos al mismo precio que una PC de actual generación. Eso sumado al riesgo de posibles fallos que ya todos deben de saber. La zona de los BRM se calienta muchísimo, y si bien sus enfriadores le ayudan a disipar ese calor en plena carga de trabajo, esto pone en duda su durabilidad a largo plazo si decides mantenerte con el BIOS de fábrica. Ya que con el BIOS Mod, el problema de temperatura disminuye bastante. El manual es casi inservible, no aporta datos relevantes. AIDA64 y programas similares serán tus aliados para conocer los límites de expansión de esta placa. De los 3 puertos PCI Express x16, solo uno es completamente funcional para ser aprovechado por tu tarjeta gráfica. Demora bastante en prender, con el BIOS de fábrica demora entre 20 a 30 segundos hasta que aparezca el logo de Windows 10. Con el BIOS Mod, ¿qué creen? Ahora demora de 30 a 40 segundos, incluso en ocasiones al azar demora mucho más. Tenga cuidado al momento de comprar en otras tiendas. Muchos vendedores te cobran el envío por DHL, pero terminan enviándolo por otra empresa. A mí me pasó dos veces con dos tiendas diferentes y cancelé la orden. No me importó si ya me lo habían enviado, ya que al enviármelo con otra empresa era obvio que el pago de aduana iba a salir igual o más que el mismo producto, y yo ya no tenía más dinero en aquel tiempo. Si la tienda y yo acordamos un trato, que es la venta y el envío, no tiene por qué retractarse y hacer esa jugada que solo eleva el precio del producto. Puedes conversar con el vendedor de Huananchi y pedirle un cambio de procesador o aumentar la cantidad de memoria RAM, lo que tú quieras, todo es a la carta. Conversando se arregla todo, incluso pedirle que declare el producto por un valor menor. Ustedes me entienden, esto es un secreto a voces que casi todo el mundo conoce. Todo este kit me costó 550 dólares, y usé la extensión de Letyshops para tratar de ahorrar lo más que pueda, ese ahorro hizo que me saliera gratis el envío, así que ya saben. Fueron exactamente dos semanas que demoré en llegar hasta mis manos. Un buen tiempo, eso sí me agradó. Al final como los envíos por DHL habían subido de precio, tuve que pedir por UPS. Si bien el producto llegó rápido, los de UPS me cobraron 40 dólares por servicio de desaduanaje. No recomiendo usar UPS, solo basta con mirar foros y grupos de Facebook, donde muchas personas acusan a esta empresa de cobros indebidos. Si vas a comprar, te recomiendo la tienda de Huananchi o la tienda de Banggood en caso de que solo necesites la placa base. Si eres un usuario normal, tienes el dinero necesario y quieres sí o sí este modelo de placa en específico para correr todos tus juegos, pues adelante, es una buena compra. Este modelo es buenísimo para juegos con o sin BIOS Mod. Analiza y decide si necesitas 8 ranuras para la RAM, 3 puertos M.2, varios puertos PCI Express o todas estas opciones de expansión. Para juegos no creo que lo necesites y creo que nunca llegarás a usar todas estas opciones de expansión. Por mi parte, yo sí recomiendo este modelo si sabes para qué lo vas a utilizar. Como estación de trabajo, los primeros días no terminaron de convencerme. Luego de hacer el BIOS Mod y pasado un par de semanas, puedo decir que ahora sí se le puede llamar una estación de trabajo de bajo costo. Solamente la placa base tiene un precio que ronda los 130 dólares. Como siempre, los productos de Huananchi son algo elevados de precio, pero se compensa el poder comprar procesadores Xeon de varios núcleos a un precio económico. La memoria DDR4 de servidor aún no está tan barata que digamos, esperemos que baje de precio rápidamente en lo que queda del año. ¿Qué gráfica es recomendable con este procesador? Su máximo es una RTX 2070 Super. Existen varios benchmarks de juegos en YouTube con este procesador y placa base. Obviamente las gráficas que estén por debajo de la 2070 también irán muy bien con este 2678. ¿Qué tan bueno es el overclock en esta placa? Aunque tuvieses un Xeon desbloqueado, toda esta gama de placas X99 no están fabricadas para overclock extremo. Un overclock moderado, tal vez. Si tienes un Xeon 1600 V3 o V4, el hack de Turbo no te servirá de nada, te dará muchos problemas e incluso la PC no llegará a prender. El hack de Turbo Bus es recomendable para los que tienen un Xeon 2600 V3. Si tienes un Xeon desbloqueado 1600, tendrás que usar un BIOS mod que te permita manejar los tiempos de la memoria RAM y overclockar el procesador. Checa mi siguiente video que subiré después de este para que sepas que BIOS mod le va bien a tu procesador desbloqueado. Esta placa es algo extraño en el sentido de que tenemos algunas variaciones de esta misma revisión. Por ejemplo, algunos usuarios tienen la misma placa base y la misma revisión, pero tienen la opción de usar SSD SM2 SATA como lo muestran en esta imagen. Existe otra misma revisión como esta 2.0, pero los dos primeros puertos PCI Express funcionan completamente por 16. Y aquí tenemos esta misma placa base con algunos cambios pero sigue siendo la misma revisión 2.0. Creo que el fabricante se levanta un día por la mañana y se dice a sí mismo. Creo que hoy le voy a quitar una opción y agregar otra pero la seguiré llamando versión 2.0. He visto varios videos análisis de este modelo y he llegado a la conclusión de que este modelo ya va por su cuarta revisión, la 4.0, lo cual se me hace raro de que el fabricante no lo deje claro en el estampado. Estos componentes no son para todo el mundo, deberás de tener algún conocimiento básico sobre hardware y programas esenciales porque si no, al mínimo problema que tengas no sabrás qué hacer o a dónde ir. Eso es todo por mi parte, gracias a todos por su apoyo, en serio, mil gracias.